Música Mi nombre es Roberto Vieto, soy veterinario, soy el oficial de vida silvestre de protección animal mundial y en este momento estoy trabajando en una campaña de protección del delfín rosado del Amazonas. Música Lo que estamos buscando son esos modelos que puedan apoyar la economía familiar, la economía comunitaria, que puedan empoderar y generar a las comunidades para un desarrollo económico, pero que a la vez sea respetuoso con los delfines y que no pongan en riesgo la vida de la fauna silvestre. Rosín es un señor que tiene más de 30 años trabajando con la colecta de azaí y él muy amablemente nos mostró cuál es el equipo necesario para realizar la colecta, para batir el azaí y cuáles son los productos finales que se obtienen con este proceso. Música ¿Por qué el trabajo? Porque, por lo menos, en la época de él es un dinero seguro. Si vas a ir a un sitio y trae para dos, tres, cuatro, cuatro, si se estivés preto, que no adianta tirar un cacho por la mitad, verde para estragar, mejor dejar de preto dejar para traer. Chegando aquí de tarde ya está contando con su dinero. El trabajo con azaí puede ser una alternativa para las comunidades donde se pesca Piracatinga, ya que puede ser un complemento a la generación de ingresos familiares y comunitarios. Vemos que hay un conocimiento muy amplio de las comunidades y de la región del Amazonas sobre cómo manejar y procesar el azaí. Hay una oportunidad grande para comercializar este producto y, sobre todo, tiene una gran aceptación su consumo dentro del estado del Amazonas. La invitación para todos es de que se sumen a la campaña Yo Protejo al Delfín Rosado, que se conviertan en un guardián del voto y que con su apoyo podamos trabajar de la mano del gobierno, de las comunidades y que podamos llevar modelos como la caza del azaí que vimos junto a Rosín a otras comunidades donde estaban pescando Piracatinga y cazando delfines. Solo con tu apoyo vamos a poder garantizar una protección del Delfín Rosado en el Amazonas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!